Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tubo. Cántame un lindo sona y mamá, cántame la sandunga. Toca el bejujo de oro, la flor de todos los ones. Canta la martiniana y mamá, que alegra los corazones. No me llores, no, no me llores, no. Porque si yo no se opino, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Si quieres que ir, recuerde, si quieres que no te olvide. Cantas antes y sueños, mamá, música que no muere. Lucero de la mañana, el rey de todos los ones. Cantas antes alegres, mamá, que rompen los corazones. No me llores, no, no me llores, no. Porque si yo no se opino, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Subtitulado por Jnkoil